Bueno, miércoles 28 de abril, está en la unidad de San Antonio ¿Me envías el video por...? Sí, señor ¡No! ¡Ah, no! Aquí voy a ingresar en el mayor Estamos acá en la parte central de citas Estamos acá también con personal de la estación Aquí estamos mirando la parte de atención al usuario Y... Bueno, enfermería Y pues... Con piedra, como se puede ver Está el teclado Pero pues el computador no se encuentra Aquí... Esta otra parte La parte de enfermería Pues... El computador está en el suelo Todavía se encuentra afuera gente Y fue como... Lo que alcanzaron pues a... A destruirse por las piedras Más que todo Ya... Continúe con el resto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!